¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nissan Z, que va a ser un rival directo del Toyota Supra y bueno, el sucesor del Nissan 370Z ya comenzó a rodar y llegará tecnológica y mecánicamente evolucionado acompañado de un diseño que va a beber de los 240Z y 300ZX y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, desde el éxito que ha conseguido Toyota con el nuevo Supra, la otra compañía nipona, Nissan, no quiere dejar escapar esta oportunidad que parece confirmar un cierto resurgir en este tipo de autos con carrocería Coupé deportivos y a un precio relativamente asequible de ahí la denominación 400Z para esta propuesta que nada tiene que ver con el anterior 370Z bueno, y empezando precisamente por su emplazamiento en el mercado bueno, por eso tal como confirman desde la filial principal de este medio, Call and Driver a ver, me refiero a Call and Driver Estados Unidos se espera que, se espera un alza se espera un alza de precios sobre el actual 370Z por lo que vendría a costar en Estados Unidos unos 40 mil dólares algo así como 38 millones de pesos chilenos para justificar este incremento, Nissan va a incrementar la sensación de lujo a lo que se va a añadir un rendimiento mejorado y un estilo más definido todo ello para ascender a un nivel por encima de los actuales Mazda MX-5 y Subaru BRZ y pasar a competir con el mencionado Supra, el BMW Z4 o el Audi TT bueno, hay que recordar que el actual 370Z ya tiene una década de vida un deportivo que ha sobrevivido en el mercado ahora gracias a su fórmula de tracción trasera una buena parte a punto y una buena cantidad de potencia con un precio muy barato pero que sin embargo ha quedado muy atrás en el ámbito de tecnología y eficiencia por eso el diseñador jefe de Nissan confirmaba hace algo más de un año lo que todo el mundo esperaba, un nuevo modelo Z en camino bueno, hace unos meses los espías de este medio, Carandriver obviamente trajeron al esperado nuevo Z eso sí, todavía camuflado hasta el punto de que rueda bajo un automóvil mula con la carrocería del modelo actual rodando precisamente en Nürburgring en la pista de pruebas alemanas de Nürburgring en otras palabras el Norsch Life y bueno, ahora llegan nuevos detalles sobre esta próxima generación que promete traer una mezcla del pasado y futuro a la saga Z bueno, según una información de Autoblog Nissan pretende volver a sus raíces con este nuevo modelo que según fuente que ya lo vieron tendrá un diseño inspirado en el 240Z en su parte frontal con una boca cuadrada y unos faros casi redondos y una parte trasera a la que se va a asemejar a la del 300ZX con todo será un modelo cuya silueta y forma general será muy similar a la de los últimos modelos Z bueno, quizá lo más importante y más esperado sea el hecho de que este Z va a ponerse al día en fin de materia de tecnología sobre todo si se tiene en cuenta que el actual 370Z aún hoy, todavía hoy en día carece de sistema de infoentretenimiento esto cambiará con la nueva generación que contará con un diseño de interior similar al de otro modelo reciente de la compañía como los Altima y Sentra no, Altima y Sentra, eso quiere decir y contará al fin con un moderno sistema de infoentretenimiento parece, también parece haber algo de luz en lo relativo en la parte mecánica durante algún tiempo se había especulado con una mejora de su actual bloque de 3,7 litros tipo V6 aunque esta información señala como elección definitiva otro formato que estaba sobre la mesa un motor de 3 litros biturbo tipo V6 también procedente de los Infiniti Q50, Q60, 400 Red Sport que están asociados a una transmisión de tipo automática de 9 marchas y bueno, aunque en este caso también se ofrecería a una transmisión manual como alternativa y lo cierto es que este motor ya ha estado recientemente instalado dentro de un 370Z mostrado en el evento SEMA Show y bueno, no parece haber todavía más detalles sobre la potencia aunque durante algún tiempo se había hablado de llegar al menos a los 340 CV del Toyota Supra mientras que una posible versionismo podría subir hasta los 500 CV bueno, desde hace algunos años se ha empezado a especular con su aspecto que se trajo hace algunos años e incluso con la posibilidad de una especie de alianza con la alemana Mercedes-Benz similar a la de Toyota con Subaru van a realizar por segunda vez sea o no cierto parece que habrá que esperar algo más para conocer a este nuevo y esperado Z de hecho se rumorea que su presentación no llegará hasta dentro de un año y medio o dos más en cualquier caso lo que está claro es que el mundo de los autodeportivos japoneses vuelve a estar casi tan vivo como en la década de 1990 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao